¿Cómo se presenta la presentación? ¿Cómo se presenta la presentación? También es psicólogo industrial, es diplomado en Relaciones Laborales y Salud Laboral, tiene también una trayectoria política dilapada e importante, fue más ni menos que diputado de las Cortes Constituyentes y senador a partir de la legislatura de 1979. Posteriormente, siguió dedicándose a la política, pero en un plano más local, siendo teniente alcalde de su ciudad natal, que es Salva Ciudad. En cuanto al activismo, Paco ha sido dirigente de UGT, también ha sido presidente de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Padre y Madre, y durante 15 años miembro del Consejo Escolar Estatal y también tres años del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. O sea que su relación con el mundo de la educación es más que evidente y más que su compromiso también con el mundo de la educación es total. Y bueno, otro de ellos es este libro que nos trae, además de otras publicaciones previas, dentro de las cuales se enmarca esta última obra. Bueno, el libro que se titula De la Instrucción Pública a la Digitalización de la Enseñanza, hace un recorrido por todas las leyes desde 1820 hasta 2020, el año vacío de la pandemia. Un recorrido, pues yo diría casi enciclopédico, a modo de manual, de todas estas leyes que han ido intentando poner orden en esta política pública que es la educación. Él lo califica más bien de anécdotario porque es verdad que recoge, Paco se documenta con nadie, y recoge un montón de anécdotas también, ¿no? Como él comentaba el otro día que la primera ministra de Educación fue una ministra del PP, que fue Esperanza Aguirre. También el libro menciona una cantidad de hombres que a lo largo de la historia han ido promoviendo con su patrimonio personal en la escuela pública. En fin, el libro recoge también una cantidad de curiosidades en ese recorrido histórico que hablaba desde 1820. Bien, además de ser un libro, digamos, a modo de manual, un libro con un cierto carácter enciclopédico, es un libro crítico, ¿no? Porque desde 1820, pues a cada ley, ya Paco tuvo un activismo muy fuerte en contra de la LOE, de la ley de 2006 de Zapatero, posteriormente también con la ONCE. Es decir, que es un libro crítico con todas las cosas que se han ido haciendo mal, que han sido muchas en el mundo de la educación, ¿no? Y sobre todo, cabría destacar la capacidad prospectiva que, tanto este libro como los anteriores, ¿no? Por mencionar unos cuantos títulos en los que se enmarca este libro, pues, la escuela pública amenazada de 1997, si no me equivoco, ha sido una escuela laica de 2006 y evanescencia de la escuela pública de 2003. Bueno, pues, estos libros planteaban un horizonte que posteriormente, pues, se ha ido cumpliendo. Es decir, la capacidad prospectiva, la capacidad de casi prever el futuro, de lo que iba a pasar, de la deriva que estaba tomando la educación, pues, es francamente loable y este libro, además de hacer un análisis final de cuál es la situación actual de la educación y hasta qué punto los retos que se plantearon hace 10, 20 años se han ido cumpliendo o no, dibuja también otro horizonte de cara al futuro, ¿no? De ese análisis, de ese análisis casi, diría, de cirujano, ¿no? De conocer bien el campo, pues, se arroja también un horizonte. Bueno, yo ahora, antes de darle la palabra, voy a hablar como profesor. Bueno, yo soy profesor de secundaria, estoy metido en faena y, bueno, sufro también la once diariamente en mi carne. Y, ¿qué pasa? Que cuando uno está en faena, cuando uno está enfangado, pues, no tiene la capacidad de ver con perspectiva lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas veces tú no estás tan metido en el día a día, en el que los niños están, en el que los niños los otros, que uno no ve, a veces, por estar tan cerca del objeto, no ve con perspectiva lo que, la deriva que está tocando, ¿no? Y para eso, sin embargo, Paco, que es capaz de documentarse con nadie, de tomar distancia, de hacer un análisis panorámico de lo que está pasando, pues, estas son, este tipo de análisis, este tipo de reflexiones, valen su peso en oro porque a los que nos dedicamos a esto y a los que, de alguna manera, nos vemos afectados por la educación, que somos todos, bien porque somos padres, bien porque somos hijos, o familiares de gente que se educa, o de docentes, o docentes, a todos nos afecta, de una manera o de otra. Entonces, que alguien se tome la molestia de hacer este análisis y de arrojar esta panorámica, esta fotografía, ¿no? Pues, vale su peso en oro. Entonces, yo, antes de darte la palabra, te agradezco el trabajo y estoy seguro de que todos vamos a disfrutar y a aprender hoy, como. Te paso la palabra. Tengo bastante tiempo. Tú sí te estás empezando a dedicar a la docencia. Yo, sin embargo, pude haberlo hecho, pero se frustró un viaje a Nicaragua que iba a dar clases a un colegio en la época de sandinismo naciente o crece. Y no pudo ser. Total, que me quedé en Barcelona y me dediqué a mi profesión y luego, pues, a la política. Un poco de tiempo, ¿no? Yo la educación ya la he vivido desde fuera de la profesión docente. La he vivido un poco de casualidad porque dentro del Partido Socialista donde yo milité desde el año 1974-75 hasta el año 2000 me había encargado coordinar un grupo de deportes, Feral de Deportes, y siendo ya senador en el 79, estaba en una comisión y el partido me encargó de estar de ponente en el estatuto de centros que había presentado la UCD. Y empecé a gustarme el tema de la gestión de la política educativa, con el estatuto de centros. Y cuando acabó mi etapa política en el Parlamento, pues, lo que podía hacer para seguir la educación era dedicarme a la escuela a través de mis hijos. Y entonces, pues, creamos la Federación de APAS de Albacete. Nos juntamos en la Confederación Española de Padres y Señores de Alumnos de la Escuela Pública. Y a partir de ahí, pues, mi recorrido en el ámbito de la enseñanza ha sido desde fuera de lo que es la escuela, pero viviéndola desde ahí. Este libro se hizo justo en el tiempo que estábamos confinados en pandemia y metidos en casa, aprovechando que tenemos internet, afortunadamente, y que hay mucha información y que yo, pues, tengo una bibliografía en casa de los quizá unos 400 y pico libros de enseñanza de todo tipo, que me ha regalado Carmen un libro precioso del año 2019, que te agradezco que estés aquí con nosotros, que yo, una magnífica conferencia el otro día en el Congreso de Educación Internacional que dimos Lopalaica con la ILP. Y también editado en el 2019. He leído por aquí y la verdad es que coincidimos 100% en bastantes cosas aquí. El libro es un libro de manual, no es académico, está dirigido a personas que quieran ver un poco cómo ha transcurrido el sistema educativo o los sistemas educativos a lo largo de estos 200, de estos dos siglos. Evidentemente, comencé en 1820, efectivamente por lo del tecno liberal, y hago ese recorrido. Y el libro lo dedico a una persona muy poco conocida, que es de Albacete, de la ciudad de Almanza, Herminio Almendros, quizá no le conozcáis casi nadie, estuvo en las misiones pedagógicas, pedagogo, inspector de enseñanza, España, consiguió salir de España si no lo hubieran matado en el 39, se fue fundamentalmente a Cuba, colaboró con toda la revolución, ayudó a Fidel Castro a montar el sistema educativo cubano. Y al final, acabó bastante decepcionado de todo el trabajo que él había intentado hacer en ese tiempo que estuvo en Cuba. Y en un libro que escribió en 1964, unos años antes de fallecer, dijo una cosa que a mí, en parte, me está pasando después de dedicarle la enseñanza desde fuera, desde el ámbito social y político, pues, más de 40 años. Entonces, él dice, Albacete, Herminio Almendros, dice, habré de confesar el error en que quizás haya incurrido. Yo soy uno de esos ilusos maestros que han vivido como braceando en el vacío. El respiro que me han dejado una y otra guerra, se referían a la guerra española y a la guerra, la segunda guerra mundial. Una revolución frustrada, se refería a la cubana, y los pasos a trancos en el exilio lo he empleado comunicando, tratando de comunicar mi experiencia y mi fe en el propósito de esquivar la rutina escolástica y promover una sensibilidad más humana para el progreso de la obra docente. Es decir, que él se notó como un poco cansado, ¿no? Que había braceado mucho, pero que no había conseguido llegar al objetivo que él sabía. Se había marcado. Incluso, en los últimos años de su vida, le apartaron, el régimen le apartó, el Partido Comunista Cubano y el Partido Comunista Francés, le acusaron de hacer una escuela para la burguesía porque se apoyaba en la teoría de Freinet, el tema de las artes gráficas en la enseñanza, y acabó bastante cansado. Pues en este manual, lo que hemos tratado de hacer es hacer un recorrido de todo lo que ha ido sucediendo en el sistema educativo español a lo largo de estos dos siglos, que son tan curiosas como la que ha citado Felipe, de que la primera ministra que hubo de enseñanza en España fue una ministra de la derecha, Esperanza Aguirre, ya, como quien dice hace ya unos cuantos días, ningún gobierno anterior liberal ni republicano ni nada, pues había, de hecho, dedico el capítulo noveno a la mujer y la historia de la enseñanza y los problemas que han tenido las mujeres para dedicarse a la inspección, para dedicarse a gestionar las políticas educativas, y hay un apartado de unos 5 o 6 o 7 hojas. Hay también otros curiosos como que entre 1900 y 1931, nada más era menos que España tuvo 53 ministros de enseñanza. Y en tan solo 30 años, pasaron por el Ministerio de Instrucción Pública entonces, 53 personas. Bueno, en lo que llevamos de democracia formal, tampoco andamos mal. Solo hay que seguir contando. Ha habido legislatura que había otros ministros y ministras, que tampoco andamos mal. ¿Qué significa eso? Pues que quizá no le hemos dado la enseñanza en España, desde el punto de vista de la gestión política, la importancia que se merece. Es más, en lo que va de siglo, ministra o ministro, generalmente ministra, que hacía una ley, se iba y la ponía en práctica a otra ministra, otra ministra, u otro ministro, y eso ha ido pasando. Si no, luego la nombraban embajadora en el Vaticano como la ministra Celá, y la última reforma que tenemos encima de la mesa, que están ya prácticamente todos los reales decretos y todo para que en el curso que viene se empiece a poner en práctica, pues fue nombrada embajadora de España en el Vaticano, como corresponde a una persona que fue ya consejera de educación en el País Vasco, en la época de Pache López, y que puso en funcionamiento un acuerdo que había en Euskal Herria entre el PNV y los sindicatos del profesorado, casi todos, para que las personas que imparten religión, si no tenían suficientes horas para cobrar el salario completo, pues si tenían la titulación académica suficiente, pues pudieran dar otras asignaturas en las enseñanzas medidas. Eso pasó en Euskal Herria, siendo consejera de educación con Pachi López, la ministra Celá, hoy embajadora en el Vaticano, aunque había sido un acuerdo firmado por el PNV unos meses antes. Estuvimos allí, Europa Laica, y conseguimos que eso no se tardara inicialmente a la enseñanza primaria, pero de hecho se está haciendo también. Eso significa que la educación en España, pues ha tenido un sesgo de poco reconocimiento por el poder político de turno, salvo en los cortísimos, cortísimos años de la Segunda República, porque ten en cuenta que la Segunda República que traza en el año 31, a raíz de la Constitución que se hace a finales del 31, traza un plan magnífico de educación, no solamente de un punto de vista cuantitativo, también de un punto de vista cualitativo, 33 ganan las derechas, en el 36, Frente Popular, en el golpe de Estado, realmente en la Segunda República que quiso basar todo su planteamiento en instituciones de enseñanza y en la escuela moderna y en todas aquellas escuelas que pretendían hacer del alumno, es decir, generar una educación para que el alumno tuviera capacidad crítica, pues no sé, la verdad es que apenas se pudo desarrollar. Es más, hay una ley que es la ley Moyano, que estuvo vigente con algunas reformas más de un siglo y que realmente la Segunda República la utilizaba también porque no hubo una ley de educación general, no hubo tiempo tampoco. La ley Moyano estuvo vigente desde 1857, nada más y nada menos, hasta la ley del 70, más de un siglo, un siglo de 130 años, como tal ley. Eso significa que los gobiernos distintos liberales, conservadores, que ha habido a lo largo de todo lo que era la segunda parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, pues hasta la ley del 70 no se elaboró una ley adaptada a la realidad de ese momento. Y esa ley del 70 es curioso porque las cortes franquistas, y voy contando ciertos retazos, la corte franquista es la primera vez que en las cortes se dice públicamente y está en los diarios y sesiones, son muy interesantes leerlos, lo mal que está la educación en España consecuencia de un régimen dictatorial como era en la franquista. Se dicen cortes, cortes generales, los procuradores, y se crea un revuelo tremendo por aquellas cosas que se comentan por los míos procuradores. Leí el 70 que se pone en marcha, pero que con la transición democrática y la constitución del 27, pues duró muy poquito tiempo. Pero bueno, mis hijos, creo que mis hijos, los dos mayores se estudiaron con esa ley del 70, y antes había habido otra ley, la del 64, pero era una reforma sobre la reforma de la ley Moyano, que ha habido pequeñas, pero como ley es general, la ley del 70 trata de romper con la ley de 1855. Situándonos ya en lo que es a partir de la Constitución en español, la del 79, decir que el artículo 27 de la Constitución es un artículo realmente complejo. Total punto complejo del artículo 27, que se desdice y se desdice en su articulado, y es el primero que plantea a la ponencia constitucional un debate serio y fuerte por discrepancias en lo que era el articulado, un articulado que con tres, cuatro artículos hubiera sido suficiente, sin embargo, pues hay seis, siete, nueve apartados. Y hay uno sobre todo, o dos, o fundamentalmente dos, uno el que le concede a los padres el derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos, que genera una gran polémica y todavía la sigue generando, y hay un último apartado, que es el noveno, es el artículo 27, que es el que dice que el Estado colaborará con la asianza privada, etc. Curiosamente, la derecha española y conservadora, la Confederación Católica de Padres, las escuelas católicas, ante la posibilidad de que sus centros dejen de ser financiados, presenta la Audiencia Nacional un recurso en el año 85, 83, 84, o hay recursos, y la Audiencia Nacional en el 84 y 85 hace unas sentencias magníficas, muy bien elaboradas, en donde dice que a pesar del 27 de la Constitución, el Estado no tiene el deber de financiar la asianza privada. Eso cae en manos del gobierno de la época, el Filipe González, el ministro Marabal, y lo archiva, guarda debajo de un cajón, y ante las presiones en la calle de los sectores más reaccionarios, sobre todo de la CONCAPA, y de organizaciones sinarcales, y tal, y de los propios obiscus, pues el gobierno primero de la democracia, el gobierno segundo de la democracia, el de González, porque de los febreros prácticamente nada, decide que, puesto que no había suficientes centros públicos para atender a todo el alumnado, y lo que querían era extender la enseñanza, universalizar la enseñanza, todo lo que quisiera estudiar, pues que, bueno, pues que colaborarían con estos centros, en el diario del que fuera, bien cooperativas laicas, o bien escuelas privadas, de academias que había entonces, de escuelas católicas y tal, pero que era una cosa transitoria, que era una cosa transitoria, porque sabía que lo transitorio se convirtió, a lo largo de ese periodo de tiempo, en una cosa ya fija, hasta hoy luego hablaremos de ello, y ese lo viví muy desde dentro, porque entonces había empezado a trabajar, a colaborar voluntariamente, yo tenía mi trabajo aparte, en el sector financiero, pero yo voluntariamente, pues estaba en CEAPA, estaba en la Confederación Europea de Padres y Madres, viajaba bastante por Europa y por América Latina, para ver cómo estaban los temas educativos, y en el año 97, como tú bien has dicho, una vez que dejé la presidencia de CEAPA, y después de asistir a un congreso, invitado por el gobierno cubano, en la ciudad de La Habana, pensé que era bueno, que todas mis experiencias, y todos mis conocimientos adquiridos, en el ámbito del Consejo General del Estado, y, pues plasmaras un librito, que se llamaba la Escuela Pública Amenazada, que, si, la editorial popular de entonces, me llevaba a vender 4.000 ejemplares, de ese librito, que he ido pagándome derechos un cierto tiempo, y es imprescindible vender tantos ejemplares, y en ese librito, que de vez en cuando lo repaso, y lo cito aquí en este, ya adelantaba, y se adelantaban, percepciones que yo tenía en aquel momento, de lo que podría ocurrir en el devenir de la educación en España, la educación dual, la privacización del sistema educativo, el desastre que ha sido la separación de 06 años en dos etapas, 036, yo había observado en Europa, como la etapa 06, 07, que era una etapa única, en Italia, en Croacia, en Alemania, y aquí, sin embargo, se partía en dos, por circunstancias, de tipo ideológico-político, pero también por circunstancias corporativas, dígase también eso, una, una pelea fuerte en el Consejo General del Estado sobre este tema, y hoy continúa separada la etapa 0-3, la etapa 3-6, la etapa 3-6 está en los colegios, los CEPs, y la 0-3 está en las escuelas infantiles, la mayoría, por cierto, ya, si no son privadas, han privatizado la gestión en toda España, quedan muy poquitas escuelas de gestión pública 0-3, quedan algunas, en algunas unidades autónomas, los ayuntamientos, en algunos casos, las han privatizado la gestión, aunque dependan de ellos, y todo lo nuevo que se crea, en 0-3 años, es prácticamente privado, no solamente de diario católico, sino de, bueno, pues de empresarios privados, y, en mi opinión, eso fue un mal paso, que no lo ha querido corregir ninguna de las reformas que han sucedido a raíz del aire de la loca, ayer asistí, o antes de ayer, asistí a la presentación de un libro de Juan López, que lo producía es Carmen, Juan López, que ha tenido algunas responsabilidades políticas, hasta en el ministerio, y últimamente ha sido asesor de Alejandro Tiana, y he tenido la suerte de contar con su amistad, independientemente de que no coincidamos en algunas de las cuestiones, y también he tenido la suerte de que me ha filtrado información que no llega a muchos sitios, porque estaba al lado donde estaba cociendo la última reforma, la López, y entonces presentó un libro, y en ese libro, retazos, lo que se llama, lo estoy leyendo, de la LOCSE, destaca que hubo dos únicos problemas, como que no tenía una memoria de financiación, y que los, el profesorado de secundaria, de los institutos, no veían con buenos ojos, que los niños de séptimo y octavo de EGB pasaban al instituto, y que sentía como un poco, pero la LOCSE tuvo muchísimos más problemas, como pongo en este libro, y es el inicio y el principio de un sistema educativo, que toda la reforma que se ha ido haciendo después por parte del Partido Socialista, o por parte del Partido Popular, pues se han ido desvertebrando cada vez más el sistema educativo, y generando segregación, como bien explicó Carmen el otro día en el Congreso de la ILP. Esa es un poco la realidad, pero en España además hay otra realidad, y la otra realidad es que tenemos unas comunidades autónomas con competencias cuasi exclusivas en educación. Estaba en Alemania varias ocasiones, incluso me invitaban en una ocasión a asistir a una conferencia de ministros de los Landes alemanes que se reúnen dos veces al año, y se ponen de acuerdo en que la armonía del sistema educativo alemán no se rompa. En España está roto el sistema educativo comunidad autónoma por comunidad autónoma. Hasta tal punto está roto que en los últimos datos que he tenido desde hace dos o tres años, creo que lo he publicado en alguna otra ocasión, en la comunidad autónoma vasca, en Nuskal Herria, invertían y gastaban por alumnos y año el doble que en Canarias. ¿Cómo es posible que en un Estado que en la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley que en una comunidad autónoma inviertan y gasten el doble que en otra comunidad autónoma en este caso Canarias, creo que Extremadura también estaba por ahí, o sea, no es la niña de Canarias y de Extremadura tiene los derechos que la niña sea un niño de Euskal Herria, pero es más, es que en Euskal Herria en el país vasco la privatización del sistema educativo es tremenda, es una de las comunidades autónomas donde mayor privatización es el sistema educativo, sobre todo en Bilbao, San Sebastián, en la grande ciudad, en el núcleo de Prodíaco pasa en Cataluña o en las ciudades grandes como Madrid, Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esa desarmonización en distintas cuestiones, la última reforma educativa, mi opinión, que se la he mostrado, os la mostramos en su momento a Alejandro Ortiana y a la ministra Celá, porque la ministra Alegría no hemos tenido oportunidad ni siquiera ni de conocerla, imagino que estará preparando las próximas elecciones a Aragón antes de que la nombren embajadora en el Vaticano como a su antecesora, es que se le concede a las comunidades autónomas un 10% más de gestión en algo tan importante como es el corrido. Y le decíamos a Alejandro, vamos a ver, ¿tú te has dado cuenta de que el 65% del alumnado en España ya desde el punto de vista ideológico-político está en manos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha? Incluyendo a la derecha a Junts y a PNV. El PNV, la educación, la Consejería de Educación creo que la llevan una persona del PNV que es un partido conservador. Claro, si un partido de centro-izquierda, es decir, si un gobierno de centro-izquierda como es el PSOE y la Comunidad Podemos aún conceden mayores capacidades de gestionar a las comunidades autónomas gobernadas mayoritariamente por la derecha y en algunos casos por la derecha más reaccionaria como ha pasado en Castilla-León perdón, Castilla-León podría pasar en Andalucía o no, pues sobre creo que hubiera sido bueno en esta reforma que intentar bueno, pues conservar desde el ámbito estatal mayores competencias para que no haya esa desarmonización el álbum al final es un refrito de otras leyes anteriores y veremos lo que da de sí y si luego en el debate alguien quiere hacer alguna pregunta que podamos contestar el libro al final en la última parte del libro lo que hago es un pequeño resumen de aquellas cuestiones que yo entiendo o yo entendía que están encima de la mesa desde hace años y no se han solventado les hago un detallo pequeñas temas que están ahí y que son problemas endémicos sin solución no sé desde el tema del famoso pacto escolar que el último que lo intentó fue bueno con la boca pequeña gabilondo y bueno difícilmente se puede hacer un pacto escolar si partimos de los parámetros que tenemos ahora mismo en este país o todo el tema que comentaba de la educación infantil o todo el tema por ejemplo relacionado con el tema de la escuela en casa la escuela en casa pues un movimiento que surgió hace algún tiempo que con la pandemia pues los niños se tendrían a estudiar en casa por cuestiones tal el tema de la digitalización todas esas cuestiones que están ahí y que yo creo que habrá que y por supuesto el gran tema que a la mayoría de nosotros nos va a interesar que es las sotanas en las aulas las sotanas están en las aulas públicas privadas de ideario de ideario católico y privadas de no ideario católico generalmente y esto no lo resuelve no se ha resuelto todavía es más en mi opinión va a peor va a bastante peor este tema en la comunidad 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 en Cataluña están experimentando que otras religiones integren sus culturas dentro de el sistema educativo no se como les saldrá el tema aparte de los miles y miles de delegados diocesanos que están en las escuelas no solamente dando clases de religión sino cristianizando el claustro presionando los claustros para que vayan muchos niños a sus aulas para ellos no perder el salario y todas las comunidades autónomas ya a estas personas que los obispos designan los cienios les cuentan a la hora de opositar y eso es una aberración una cuestión atípica totalmente eso va va peor y todavía va peor todo lo que tiene relacionado con el tema de la financiación de la enseñanza privada en el 03 y con la última ley aprobada de formación profesional que ya ha aprobado en la época de esta ministra alegre, la taragozana alegre, es una ley de formación profesional que puede propiciar aún más la privatización de la formación profesional pues estaba ya poco privatizada. En España hace, vamos yo no tengo los datos exactos porque no los he notado, pero hace ya bastante tiempo, en este siglo no se ha creado ni una sola universidad pública. En España, el siglo XXI no se ha creado una sola universidad pública, privada bastante, diario religioso y no religioso, pero además son universidades privadas que se han creado multiusos, no solamente dan títulos universitarios sino que hacen sus másteres, hacen formación profesional, además con ofertas académicas muy atractivas para el alumnado, desde aprender a montar a caballos, no sé qué decir, las universidades privadas, son todo terreno a las que pueden acudir por ciertos chicos de clases medias, ese 40% de la clase media española, que es la que sostiene que el 5% de la población española se lo come y se lo beba todo, el otro 55% posiblemente lo esté pasando muy mal en este año. Claro, si la realidad es que el Tratado de Lisboa, que se aprobó en el año 2007, 2007, 2013, el Tratado de Lisboa venía ya a generar la bancarización de los sistemas educativos en el ámbito europeo, en España, es que no hacía falta el Tratado de Lisboa, se estaba ya bancarizando la educación, la educación dual. En estos cuatro años sí que ha habido alguna posibilidad de avanzar contra esa corriente, aunque ya la sociedad española lo tiene como muy normalizado, pero sí ha habido alguna posibilidad, sin embargo, pues no se ha hecho. La reforma esta que se va a poner en funcionamiento y esto ahora en el mes de septiembre definitivamente es una reforma que en el ámbito de la laicidad va a tardar un poco, prácticamente nada, simplemente que la religión no va a tener alternativa. Y eso creemos que todavía va a generar más problemas porque las familias actuales no son las de hace 20 o 15 años y luego que la nota en bachillerato no va a contar para la nota media y tal. Pero a mí es que ese tema yo siempre pienso que me da igual, lo que a mí no me importa es... Ayer estuve hablando con un padre de Baracaldo, que tiene una niña de... está en infantil, el año que viene va a primero de primaria y por circunstancias incomplejas de contar, que son familiares, va a un colegio de ideario católico, al que van también niños y niñas evangélicos, musulmanes, ortodoxos y niños y niñas que no tienen religión, pero van a ese colegio con unas circunstancias específicas geográficas, etc. Se han quejado a la Consejería de Educación del País Vasco para cuando empiecen la niña de primero no tengan religión y la contestación de la Consejería de Educación del País Vasco, que la tengo por escrito, la tengo en el hotel, es que como han elegido, entre comillas elegido, no han podido hacer otra cosa, antes de que elegí el colegio de ideario católico a José Agua. Eso la Consejería de Educación del País Vasco, del campo donde aquí podíamos hacer. Vamos a intentar hacer gestiones políticas, por lo menos para sacar los colores, de que cualquier niño o niña vaya al tipo de colegio que vaya, pues si no quiere la religión, pues no la religión. Esto está pasando. O está pasando algo que se ha podido solucionar con la LOE, del PSOE, y se ha podido solucionar con la LOMLOE, del PSOE e Izquierda y del Podemos. Y es una pequeñita enmienda que propusimos en las disposiciones adicionales, en donde en los centros de enseñanza no hubiera simbología ideológica, ni religiosa, ni actividades ideológicas o religiosas. Estamos hablando de una enmienda de ocho palabras, y una coma. Pues joder, pues ni el PSOE ni la Unidad Podemos, ni la República de Cataluña ni el CIVILDU han querido colocarla en la ley. Y eso había solucionado los problemas de Héctor, por ejemplo, de Córdoba, y los montones de problemas que tenemos en un montón de colegios de titularidad pública y titularidad privada, religiosa o no religiosa, en donde pues hay simbolitos, se hacen en algún caso pues liturgias o procesiones o se hacen incluso misas, etc. Bueno, pues ni eso siquiera. ¿Eso qué significa? Que las sotanas, pues probablemente siguen en la enseñanza española con muchísima fuerza, ¿no? Con muchísima fuerza. Bueno, a modo de conclusión, deciros que aunque parezca una intervención muy, muy, muy pesimista, no lo es tanto, porque sí que la verdad es que, bueno, desde el año 79 para acá, la educación sí que ha mejorado en cosas. Todos los niños y niñas van a la escuela, hay coeducación, es decir, escuela mixta, escuela coeducadora, las niñas, los niños pueden estudiar, ha cambiado mucho, no tiene que ver la escuela del franquismo con la escuela que tenemos ahora, evidentemente, ¿no? Igualdad de oportunidades, pues hombre, hasta cierto punto es posible, hasta cierto punto. Todavía los hijos de ciertos sectores sociales no tienen las mismas posibilidades que los hijos y las hijas de otros sectores sociales, todavía, ¿no? Pero bueno, hay algunas posibilidades de poder abrir este camino en el ámbito del centro educativo para nosotros. Y yo creo que los sindicatos de profesorado deberían de conseguir un modelo de escuela diferente. Se le quitó a las familias la posibilidad de intervenir en la gestión del sistema educativo. Se le quitó con la LOPEG. Es decir, el artículo 27 dice claramente que la gestión de la enseñanza corresponde a padres, profesores y alumnado por igual. Pero la realidad no es así. A las familias se las ha ido pulsando el sistema educativo poco a poco, por parte de algunos claustros, no se han dado demasiadas facilidades. La pandemia ha venido a sacar todavía mucho más a las familias de la enseñanza. En vez de atraer a las familias a participar en la gestión y al alumnado, pues, hoy la escuela española, tanto primaria como la secundaria, no es una escuela democrática, es falso. El poder que que la LOMCE otorgó al director y a las directoras, la LOPEG no lo corrige, si entiendo un poder tremendo. Los claustros pintan menos de lo que debían de pintar. Por lo tanto, la LOPEG no lo corrige tampoco. Por eso yo creo que los sindicatos del profesorado, junto con las asociaciones de padres y estudiantes, pues sí deberían de empeñarse, independientemente de las leyes que hubiera, pues intentar mejorar la escuela, sobre todo en lo que creo que, quizás por deformación me ha pertenecido casi 25 años al movimiento de padres, porque creo que cuando en la escuela el alumnado, por la edad adecuada, los padres y madres y los profesores se ponen de acuerdo y tenemos ejemplos, muchos, que ha ocurrido así, el sistema educativo en esas escuelas funciona muchísimo mejor, más allá de las leyes que haya. Ejemplos sí bastantes, más allá de las leyes. Termino con una anécdota que tiene que ver con el tema de la laicidad. En la comunidad autónoma en la que yo resido, Vestida La Mancha, que siempre ha gobernado el Partido Socialista, Obrero Español, menos cuatro años que gobernó... Espera... ¿Eh? La Cospedal. La Cospedal. Siempre ha gobernado el Partido Socialista. Hay dos anécdotas curiosas. El primer, cuando se reciben las competencias en el año 2000, las competencias plenas por parte del Comité Autónoma de Castilla La Mancha, que se reciben después de Andalucía, el primer acto que hace don José Bruno Martínez es firmar con el primado de España que en tres años se oferte la religión, cosa que no está en el concordato. En el acuerdo 2 se habla de la preescolar y que eso empezaba a los cuatro años. Bueno, pues esa anécdota hizo que las comunidades autónomas se fueran sumando y se oferte religión en tres años, cosa que es una barbaridad. Si en tres años no se ofertara religión, probablemente habría menos niños ya luego de cinco años. Y la segunda anécdota es que la Defensora del Pueblo de Castilla La Mancha, que había y que ya no existe ni Defensor ni Defensora del Pueblo en Castilla La Mancha, en el año 2002, 2003 aproximadamente, ya con las competencias educativas en Castilla La Mancha, hizo una muy bonita, redactó una especie de recomendación, porque los defesores del pueblo solamente pueden recomendar a la administración, una recomendación a la comunidad autónoma, a la Consejería de Educación, que lo de la oferta de la religión al alumnado estaba claro que así venía en el Concordato y también en las leyes. Pero por qué no quitar la hojita que le presentan los padres al inicio del curso para que señalen la cruz o no, porque eso ya consideraba que no era adecuado por el artículo 16.2, que no tiene por qué decir que religión eres, ¿no? Y que lo que tienen que hacer los directores de los centros es mandar una notita a los padres diciéndoles quien quiera que su hijo de religión que venga y lo exprese a secretaría del colegio. Esa experiencia la hicimos en varios colegios de Castilla La Mancha, en el Colegio de San Pablo de Arrecete y algún otro más. Solo eso, en varios cursos conseguimos bajar al 20% los padres que iban a pedir religión para sus hijos. Solo ese pequeño detalle. Y es que para que tu hijo venga aquí a decirlo expresamente, son pequeñas cosas que no han seguido porque ya aquello pasó de moda, los directores presionados por los delegados diocesanos, los profesores de religión, pues, presionan para que vayan niños y tal, y apoyados en muchos casos, en muchos casos por sindicatos de profesorados. Realmente no todos igual en unas comunidades autónomas que en otras. Quizá hay un sindicato que en esto ha sido más, en el tema de la laicidad, está siendo más fiel, más leal a los principios laicos, que es el, que esté a STEM, los estés en general, pero tanto en comisiones obreras como en UGT y tal, pues el tema no está como muy claro de la historia. Y ya está. Si queréis preguntar algo o comentar algo, a usted disposición. Y Felipe también, ¿eh?